Así que ahora, extrañas a esa mujer que sí te apoyaba, a esa mujer que sí te respetaba, a esa persona que en verdad te amaba. Me están dando ganas de volver con mi ex. Dedicado para el Love Bricks, Los Juniors, Pancho, Sonido Vanez. Me están dando ganas de sentirme bien, pero para eso necesito un beso de mi ex. De esa persona que dejé por ti. Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí. Estás en problemas, la empiezo a extrañar. Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. Quisiera buscarla y pedirle perdón. Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón. Y te cumpliré para darle valor a mi pasado. Yo no comprendo que no me lo ordene el día de haber escuchado. Y ya ves. El Quile, el Pequino, Tadelo. Los inquietos, el Papayo. El Gato. O con la gente, San Nicolás, Jotepe. Y te cumpliré. Y te cumpliré. Ya nos acompañan los indestructibles de la línea 2. Lagardo Hermine, el Chivo. El famoso Goku. Y los enamorados de la salsa. Más de 10 besos con ojos cerrados. Quiero advertirte que tu ausencia me hacen los bandados. Y te cumpliré. Para darle valor a mi pasado. Comprendo que nunca te he escuchado. Entre espinas y no pones. Y ya ves. Un saludo para mis carnales. Organización WS. Un gandito. Y me tengo que. La hermosa Jean Villet. Para mi que es el Pequeño Andrés. Sonrisa. Pablito Pris. San Bartolito del Progreso. A una persona sin ese. Abris. Abris. Esas no. Ya no quiero volver con mi ex. Porque solamente me la sigo. Te voy a dejar para no volver. Mi niña la voy a dejar para no volver. Mi niña la voy a dejar para no volver. Se cito a alguien que me haga feliz. Como mi ex. Jamás te di besos con ojos cerrados. Que bonita salsa para la serie Yanel. Reportándose. Toda la gente de la tilapa sancera. ¿Cómo dice? Y te cumpliré. Giovanni Cortés. Con el mejor de mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado. Y ya ves. Ajá. Te gusta prometer y no cumplir. Eso es de por ocho. En tu vida. Plaza Lita, la bella, el famoso Resortes. Ya con la Capitán del Sao. Y te incontiré. Para saber que no disfruto la experiencia. De darle un beso en la boca. A una persona sin esencia. De Capulac salimos. A San Pedrito llegamos. Te ha conseguido Vane, nos reportamos. Eso es Greicy Vos. Te voy a dejar para no volver. Luisito el niño lo deseó. Daniela Nanchute. Rigo Quichol, hermosa Mari. Como mi ex. Para Esmeralda y Teresita siempre con... ¡Vámonos y besos con ojos cerrados! Vane. Vamos a bailar la salsa para mi esposa Jenny. De parte del famoso Zafi. Hoy, mañana y siempre, Vanez de corazón. Vanez. El venga, se muere y su amor, Vanez. Siempre con la voz que conquista. La voz que conquista. La voz que conquista. Que comprometer y no cumplir. Un día en tu vida y hoy me tengo que salir. Araceli Yaren reportándose la famosa tilapa salsera. Para saber que no me explico la esperanza. Para saber que no me explico la esperanza. M-S-R. Como tú. M-S-R. Sin esencia. Como tú. La polla, la polla, la polla. Como tú. Sin esencia. Toda la gente de los Greys y Dicks. Vanez. 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 Bienvenidos damas y caballeros a la capital del Saúl. La juventud.